Empezaré aplicando un bálsamo labial para suavizar todos los labios. Después voy a aplicar un poquito de prebase de sombra para asegurarme de que duren toda la noche y que el color se vea súper impactante. Me gusta sellarlo con un poquito de polvo suelto porque me parece que le da un poco más de duración. Y después tomo una sombra café mate y me la aplico sobre todo el párpado móvil. Tomaré la misma sombra y la voy a aplicar sobre mis pestañas inferiores para crear un efecto de sombra el cual genere como más pestañas y más volumen. Con una sombra gris asfalto voy a crear un poco de dimensión y profundidad en la esquina exterior de mi ojo. Y con la ayuda de una brocha para difuminar limpia voy a suavizar estos dos colores y a unirlos un poco. Me gusta ser cuidadosa al trabajar ese tipo de colores porque si no tienen una buena base y se difuminan de más se pueden llegar a ver sucios y como mal trabajados. Utilizaré un lápiz delineador negro y me lo va a pasar justo encima de las pestañas superiores asegurándome de que no quede ningún espacio en blanco. También lo pasaré sobre las pestañas inferiores pero no más hasta la mitad del ojo y también dentro de la línea del agua. Me ayudaré de un pincel muy pequeño para difuminar este lápiz y crear un efecto ahumado y suavizar este color. Para asegurarme que este color dure toda la noche voy a utilizar un poco de sombra negra y lo voy a compactar justo encima difuminándola un poco con el mismo pincel. Tomaré un poco de negro y lo voy a concentrar justo en la parte externa y sobre la cuenca del ojo para aumentar la intensidad del maquillaje. Voy a iluminar el lagrimal del ojo utilizando un lápiz cremoso blanco que va a ser la base para una sombra que voy a poner ahora. Tomaré una sombra clara con unos visos brillantes y me lo voy a aplicar justo encima del lápiz para atraer toda la luz posible a la parte interna de mi ojo. También iluminaré debajo de la ceja y esto también sirve para perfeccionar la forma de tus cejas si no están bien depiladas. Retocaré un poco el gris para aumentar ese efecto ahumado en mi ojo. Pero voy a hacer solo un poquito sin aplicar mucho color sobre el pincel. Para alargar la forma de mi ojo voy a utilizar unas pestañas postizas individuales las cuales voy a colocar solamente en la parte externa como lo pueden ver aquí. Limpiaré la parte inferior de mi ojo con un poco de corrector que sea unos tonos más claros que mi piel. Y con mucho cuidado dando palmaditas vamos a limpiar esta zona de la cara. Para difuminarlo me ayudaré ligeramente con un pincel de cerdas sintéticas y así en pequeños trazos voy a empezar a difuminar bien este color sobre toda la parte inferior en forma de triángulo. Tomaré la brocha de la base y voy a terminar de difuminar este corrector para que no se vea un parche sino que se vea todo compacto y a gusto sobre la cara. Con un poco de delineador líquido voy a cubrir el pegante que quedó de las pestañas y después ligeramente me encresparé o enchinaré las pestañas para abrir mucho más el ojo. Llegó mi parte favorita, vamos a aplicar mucho pero mucho rímel para que los ojos sean súper expresivos y se vea mucho más el efecto ahumado y así como oscuro como lo pueden ver ahí. Después voy a peinar las cejas para determinar este maquillaje y así quedó. Ahora voy a tomar un poco de bronceador y me voy a marcar el contorno del rostro. También aplicaré un poco en los lados de la nariz para dar un efecto de una nariz mucho más delgada y fina. Un blush de color durazno le irá muy bien a este maquillaje. Y por último un poco de iluminador nunca puede faltar. Ahora aplicaré un color rosado muy claro sobre mis labios para no llamar mucho la atención y lo voy a combinar con otro labial de un tono un poco más brillante. Y así queda este maquillaje, es súper simple y es súper sexy para salir de fiesta. Ahora les voy a mostrar cómo me pongo las extensiones para salir en la noche. Secciono mi cabello por capas y voy crepando cada capa para ayudar a sostener los pequeños clips de las extensiones. Los abro y los cierro como si fuera cualquier gancho encima del cabello y así quedan bien seguros los pedazos de extensión sobre la cabeza. Como pueden ver vamos haciendo más secciones cada vez más arriba y vamos haciendo el mismo proceso. Vamos a crepar y vamos a clipar o bueno como poner las cebillitas. Las cerramos y ya quedan súper seguras las extensiones sobre el cabello. Empecé a usar extensiones hasta este año y las utilizo nomás en ocasiones especiales, no las utilizo en un diario. Pero como pueden ver aprendí muy rápido a ponérmelas, son súper sencillas de colocar y hacen ver el cabello así súper grande, voluminoso y largo. Y además que es un pelo totalmente natural, entonces se funde muy bien con nuestro cabello natural y da un efecto súper bonito sobre nuestro cuerpo. Porque como que el pelo largo alarga también el cuerpo y nos hace ver mucho más estilizadas y como delgadas. Aquí abajo les voy a dejar el link de donde las compré, es un lugar que es súper económico. Y además les tengo un cupón para que les salgan aún más económicas. Entonces si estás interesada, nomás checa la cajita de información y ahí te llevaré a donde compré esas extensiones. Y además saben algo muy bueno, se los envían hasta la casa, no importa en qué país estén. Los envían a México, Argentina, Colombia, Venezuela, Ecuador, a cualquier país, no hay problema. Así me quedan, me quedan hasta la cintura y me parece que se ven preciosas. Además que al ser de clip, me las puedo quitar y me las puedo poner cuando yo quiera. No tengo que tener nada fijo en el cabello. Si quieren un video con más información acerca de cómo escoger, cómo cuidar y cómo mantener las extensiones, nomás pongan un comentario aquí en la parte de abajo y con mucho gusto lo haré para todas ustedes. Lo que hice finalmente fue ondular un poco las extensiones con la ayuda de unas tenazas o unas pinzas para darle un poco más de movimiento y como aire a mi cabello. Si se pueden dar cuenta, quedaron así súper sueltas y flojitas y así me gustan mucho como para salir de noche. El vestido es de la tienda Santa María y eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este maquillaje, este outfit y la forma en la que me pongo las extensiones. Si quieres decirme algo, nomás comenta en la parte de abajo. No se te olvide buscarme en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y si te gustó este video no se te olvide suscribirte aquí en la parte de abajo y dejarme un me gusta, te lo agradecería con todo mi corazón. ¡Nos vemos!